... Así se hace presente la carroza ...eligieron este mundo mágico de fantasía ...el cuerpo infanto-juvenil Vamos a leer la alegoría de la carroza Pero antes vamos a ver si podemos hablar con la reina de la carroza A ver si tiene unas palabritas para nosotros En esta hermosa carroza podemos apreciar a la reina Estamos con la reina, ¿cómo estás? Contanos cómo te sentís con esta carroza Bueno, primeramente, muy buenas noches y bueno, yo me siento feliz Y bueno, yo soy de Puerta Grisel Y quería agradecer, saludar a alguien Y bueno, salió a todas mis amigas, a todas las chicas Y bueno, también para el cuerpo infantil juvenil Vamos a hablar con la princesa también Contanos cómo estás pasando esta fiesta de los estudiantes Bueno, en esta fiesta de los estudiantes la estoy pasando bien Junto a mis amigos del cuerpo infantil juvenil Y quiero decirle a los adolescentes que en esta primavera La pasemos bien, sanamente y la festejemos a full Un mensaje para toda la juventud Que en este mes de la primavera Sea la vida y no el alcoholismo Muchas gracias Así dialogamos con una de las princesas de la carroza del cuerpo infantil juvenil Que de esta manera se está haciendo presente en este desfile de carrozas Y ahora sí vamos a leer la tan esperada alegoría de El Cuerpo Infanto Juvenil Llega nuestra querida ciudad de La Quiaca Tinkerbell nuestra edad de los chicos Del Cuerpo Infanto Juvenil Trayendo en esta fiesta ilusiones, alegrías y esperanza Para meternos en su mágico mundo Donde no existe la maldad y tristeza Por eso nuestros niños eligieron este mundo mágico de fantasía Y bueno, vamos a ver quiénes son la reina Griselda Portal Que tiene solo 15 años, muy jovencita Ella es la reina de esta carroza La primera princesa es Paola Camila Flores Quien tiene 13 años También es una chica muy joven Y su segunda princesa es Cintia Aldana Tolava Que solo tiene 14 añitos Muy chicas las reinas y las princesas Que en esta noche se hacen presente en la carroza Del Cuerpo Infanto Juvenil de la ciudad de La Quiaca Adorando la vitalidad Tuyo Tuyo Luna de miel Luna de miel Luna de miel Se presenta esta carroza Del Cuerpo Infanto Juvenil de nuestra ciudad Con la reina y las dos princesas Muy bien Bien completa la carroza con Tim Carvel Una carroza muy linda también De los chicos del Cuerpo Infanto Juvenil Cometa Cometa Con Pula y el sueño Tuyo Tuyo Luna de miel Luna de miel Tuyo Recordemos a todos los que nos están viendo Que también estamos transmitiendo por internet Por Youtube A través de La Quiaca Rock Buscan el link Y también van a estar Pudiendo acceder a este desfile de carroza Segunda noche De desfile de carroza Muy entusiasmados por lo que estamos viendo Por todo lo que está aconteciendo Así que bueno Seguimos acompañando a los estudiantes En esta fiesta de la primavera En esta fiesta Que es de ellos De los estudiantes Para aquí se va la carroza De la Del Cuerpo Infanto Juvenil De La Quiaca Hizo su pasada Con sus respectivas Princesas Y su reina Quien nos acompaña también En este desfile de carrozas 2012 Dosse Dosse Y su reina Y su reina De la En este desfile de carroza En este desfile de carroza En este desfile de carroza